Música 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 Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar porque el suspiro será por mí porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí que no se puede vivir así Me va a extrañar cuando el día llegue a su fin y acariciar Música 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 Música